Hola preciosas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al canal, feliz primavera, feliz semana santa Yo aquí porque he encontrado un ratillo, me he sentado y he dicho, venga voy a lanzar mis favoritos del mes de abril que ya los tengo Y vais a decir, bueno Naya, ¿de por qué no te has esperado todo el mes? Y luego ya después de todo el mes, pues nos dices ya que te parecen Bueno, pues no me he podido esperar todo el mes porque ya los he encontrado Ya he dicho, ya tengo ya unos cuantos para enseñarle a mis suscriptoras y a mis suscriptores de favoritos Digo, a ver qué les parece porque oye, ya tengo unos cuantos Es que no sé si voy a llamar a este vídeo, en realidad, favoritos del momento o favoritos del mes de abril Porque a lo mejor del mes de abril, pues pillo otros ocho que tengo por ahí también Bueno, ya veré, ya me lo pensaré, uno de mis favoritos es este vestido que me compré en SIN Que es tela marinera que me ha encantado, me ha gustado muchísimo y que luego os lo enseñaré también Pero bueno, eso será más tarde, será más tarde Bueno, vamos a comenzar pues eso, con los productillos, ¿qué os parece? ¿Estáis contentos de que ya Semana Santa vais a tener unos días de vacaciones? Los que lo tengáis, claro, porque hay algunos que trabajan y mucho, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar Voy a comenzar con unos polvos de arroz que me han encantado Que os los recomiendo, yo los utilizo para sellar el maquillaje y para sellarme aquí un poquito la ojera No los utilizo para todo el rostro, solamente lo que os he dicho Para el párpado, para la ojera y un poquillo así Porque parece que ahora tengo como la piel un poco así como más mixta Pero me han encantado, los he comprado en Maquillalia No sé si me han costado 5 o 6 euros Vienen así con su esponjita, aunque os tengo que decir que yo lo estoy utilizando con brocha No me gusta, no me gusta que me tape tanto el poro con la esponjita Mirad, eso es que le he metido yo una leche porque digo Pero ¿cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? ¿Cuándo me lo compré? ¿Sabes? Leería así fuerte y luego resulta que tenían una pegatina que la levantas y sale el polvito Pero bueno, yo como soy así le di clax Digo, para que salga por algún lado, digo, yo los tengo que ver Ahora en serio Bueno, súper finos, quedan súper suaves No deja la piel así como opaca, ¿sabes? Que la veis y dices, joder, pues qué opaco quedan esos polvos Queda como la cara cartonada Bueno, para nada Me ha gustado mucho porque son muy finos Dejan un aspecto muy natural y creo que los tienen en 4 tonos Beis, camel y otro más que es como más doradito Pero bueno, estos son los translúcidos Os los recomiendo Creo que cuestan aproximadamente unos 6 euros Son de paladio Y también otra cosa que tengo y que no he sacado por cierto ahora Que me los he comprado también Son los papeles de arroz Por si tenéis algún brillito, alguna cosita Vais a algún evento, alguna boda, alguna fiesta, alguna cosita Porque estos duran aproximadamente sellados como unas 3 o 4 horas Pero oye, os lleváis estos de arroz Que tienen de la misma marca los papelitos Y os van a encantar Y como no, como yo estoy de vez en cuando al loro De las tendencias Y sé que una de las tendencias que viene esta primavera y verano Pero con muchísima fuerza son En cuestión de esmaltes y uñas Vuelve la manicura francesa de toda la vida de Dios Pues yo me he hecho con este ¡Ah! ¡Perdonadme! Es que llevo todo el día que se me están cayendo las cosas Que os lo digo a mi hija Que me acabo de cargar un bronceador Carísimo Carísimo El líquido entero prácticamente Se me ha caído en el cuarto de baño Y la que he armado No os lo podéis imaginar Bueno Vuelve la manicura francesa Y a mí me encanta Porque me parece que es una manicura así como A ver Muy sofisticada Muy sofisticada Pero a la vez así como muy sencilla Muy elegante Y nunca viene mal llevar la manicura francesa Bueno pues yo me he hecho con este combo ¡Uy congo! Con este combo que es mega baratito Y es Este esmalte blanco punta manicura francesa de Deli Plus Que es mega barato ¿Sabéis? Y luego he cogido este de Essence Este de gel Este rosa tan clarito Que es que me parece súper bonito Para la manicura francesa también Y este número es el 05 El Sweet as Candy O Candy ¿Vale? Como queráis vosotras Porque da lo mismo ¿Vale? Bueno pues este combo Que me lo voy a agenciar yo Ya lo tengo agenciado Para toda la primavera-verano Y también va a ser uno Y es uno de mis favoritos El siguiente de mis favoritos Y que va a seguir siendo mis favoritos Aunque es verdad que lo uso menos en verano ¿Por qué? Pues porque me da Una apariencia así como Muy luminosa Que me gusta a mí mucho Me encanta Hoy lo llevo No sé si lo podéis apreciar Pero este primer Perfection de Milani Pero el hidratante Porque luego está Os lo voy a acercar ahí Que tiene aquí maquillaje Luego está el ¿Cómo se llama el otro? El matificante Pero a mí el que me va mejor Es el hidratante Y la verdad Es que ayuda un montón A como a disimular Esas líneas finas Que tenemos Pues ayuda un montón Y da un aspecto muy glow Y muy hidratante A la cara Y os lo recomiendo Si tenéis la piel así O seca O como yo Mista a veces Pero bueno Este os lo recomiendo Es genial Me encanta Ahora os voy a recomendar Un protector térmico Para el cabello Porque oye Yo cada vez Me lo cuido más Y cada vez me veo yo Mi pelito bastante mejor Que me lo quiero dejar Ahora largo Hasta la cintura A ver si lo consigo Y bueno Pues lo que estoy usando Este mes Y que me ha ido genial Que es esto que tengo aquí Ahí tengo rímel En los dedos Ay madre mía Bueno Este que yo no apostaba La verdad Mucho por él Y me ha sorprendido Gratamente Es de Sios Yo siempre he utilizado El Unique One Que estaba Y estoy encantada con él Dije mira Voy a probar este En formato spray A ver que tal me va Es anti encrespamiento Tiene protección Hasta 220 grados Es anti encrespamiento Lo acabo de decir O no Bueno pues lo digo otra vez Es anti encrespamiento Anti freeze Y os digo una cosa Estoy gratamente sorprendida Me lo aplico así Como dos veces En la mano Y siempre siempre Antes de pasarme Ni la plancha Ni el secador Ni nada Le utilizo Ahora no utilizo Nada de calor Ninguna Ningún aparato de calor En mi cabello Si no utilizo Un protector térmico Y este me ha gustado mucho Y os lo recomiendo Y lo compré En maquillario Otra cosa Que he utilizado muchísimo Este mes Y que me ha encantado Y que creo que no me costó Más de dos euros Es esta diademita Que veis aquí Que pone oh my god ¿Por qué? Porque es muy suave Porque me sujeta muy bien El pelito Cuando me lo echo para atrás Cuando me voy a maquillar Tampoco me maquillo en exceso Yo me maquillo Pues a lo mejor Como hoy Diariamente Así como muy natural Y esta Me ha encantado Además que queda así Como muy cookie Muy mona Y la podéis encontrar Y la podéis encontrar en aliexpress Luego si puedo Os dejo el enlace También en la cajita de info Súper baratita Y pone oh my god ¿Vale? Esta también es una de mis favoritas Una paleta de coloretes Que me ha encantado este mes Y creo que a partir de ahora Solo voy a utilizar yo Como pal Coloretes en crema Porque me va muy bien Los llevo Lo llevo hoy aquí Sería esta paleta de Technic Que tiene ocho coloretes diferentes Que van desde los marrones Están los rosas Pasando por los tejas A ver si la puedo abrir Ah si Mira es que Llevo un día Bueno Los veis Desde los rosas Más claritos Estos más oscuritos Y luego tiene los marrones Hoy en concreto Llevo este Que podéis estar viendo ahí Lo difumináis bien Y queda Queda súper guay Y para verano Lo voy a utilizar un montón Bueno y para invierno Me gusta mucho Me salió súper baratita En primor Y os la recomiendo Si la veis Os la tenéis que comprar Porque es genial Bueno como me vais a preguntar El labial que llevo Que es uno de mis preferidos Y me encanta Y es el que mejor me iba Con el vestido Y aparte me gusta muchísimo Es este de Milani Y como siempre es el 04 El Violet Addict Adicional Violeta Que sería este Y que me ha encantado Una paleta de coloretes Que me ha encantado Este mes Ha sido la de Revolution Pro La 4K Blues Palette Que sería esta Vienen cuatro coloretes Como podéis apreciar No sé si su precio es 8 euros O algo así Lo compré La he comprado este mes En Maquillalia Y viene tres coloretes mate Todos en tono rosa Esta es la Pink Creo que luego la Peach La que es color melocotón Y una creo que es en tonos marrones A mi la que más me gustaba Es esta Porque es ideal Tanto para blanquitas Como yo Como para chicas Con la piel Muy 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 morena Tiene estos tonos de rosa Estos que son más oscuritos El que yo estoy Lo podéis usar O solos O la podéis combinar Obviamente Yo la estoy utilizando ahora Que no estoy muy morenita Combinándola Y estoy utilizando O solo esta Si quiero como mucha luminosidad En el rostro Pero lo que estoy haciendo Es combinar esta Con esta Aunque también he utilizado Este y este Este y este Pero porque yo ahora Estoy muy clarita Pero ya veréis En verano Voy a utilizar Los colores más oscuritos Me ha encantado Porque tiene muchísima pigmentación Pero si os tengo que decir Que si os pasáis Parecéis una muñeca pepona Entonces Ya que pigmentan tanto Lo que tenéis que hacer Es pasar la brocha así Pero como muy suave Muy levemente rozando Nada más La mejilla Porque en el momento Que apoyéis Se quedan parches Y se quedan pegotones Y ya no es lo que queremos Nosotros queremos pasar Con el maquillaje Como muy desapercibido Pero que nos aporte color Bueno pues me ha encantado Y os la quiero recomendar En electrónica También tengo Dos cositas Que me he pedido en Amazon Que están super guay Bueno son la misma Pero repetidas para mis hijos Y os las voy a enseñar Y serían Estas gafas De realidad virtual Que son la leche Una para mi hijo Y otra para mi hijo Mi hija Porque tengo un hijo Y una hija Bueno que me han encantado Porque además Son super económicas Tienen una visión Creo que es de 120 grados O algo así Son en 3D Muy económicas No sé si están A 25 o 30 euros Algo así Creo que era Pero es que además Son flipantes Si queréis ver algún vídeo Esperad que os las voy a enseñar Pues lo voy a sacar Porque viene todo así Como muy bien preparado Viene aquí La cajita de instrucciones Son unas gafas Que vienen también Con auriculares Mirad que pasadas Son super cómodas Me las voy a poner así Para que veáis Aquí Estos auriculares Los podéis regular También Y luego aquí arriba Tiene dos botoncitos Para que podáis regular El campo de visión Se oye Fenomenal Ay Esperad Esperad Y lo único que tenéis que hacer Es abrirlas aquí ¿Veis? Donde está esto aquí Y es para Son para un teléfono móvil Es tanto para iPhone Para Android Y bueno Eso lo miráis vosotras Pero tiene Podéis incorporar Más modelos Luego mediante USB Tenéis que conectar El móvil En este cablecito Que veis aquí Conectáis el móvil Y lo vais a meter aquí Es que ahora No os puedo hacer la demostración Porque como yo Estoy grabando Con mi propio móvil No puedo incorporar Otro móvil aquí dentro Pero esta es la historia Lo metéis aquí ¿Vale? Luego lo cerráis Y lo que si tenéis que Yo por ejemplo ahora Os podéis bajar una aplicación Que os va a poner ahí también En las instrucciones Para poder ver vídeos En realidad virtual Pero yo lo que he estado haciendo Ha sido Viendo vídeos He buscado vídeos en YouTube De realidad virtual VR Y es lo que he estado haciendo Los he estado viendo Y bueno Yo os las recomiendo Porque son muy económicas Se oye Que es una pasada De verdad Que si queréis estar inmenso Dentro de un mundo Por ejemplo Que yo he estado viendo Dinosaurios Los tiburones Y me he metido en un parque De atracciones Y en un parque acuático Y lo queréis disfrutar Ahí a tope de power Yo os recomiendo Estas gafas Porque además Son muy cómodas Y es que suena Tiene un sonido Bestial Y por 25 30 euros Me ha parecido Que era un regalo Fenomenal Para mis hijos Y he pedido Una para mi hijo Y otra para mi hijo Y hija Me ha dado eh Y yo os las recomiendo Porque están genial Ahora como ropa Bueno pues como ropa Estoy encantada ya Como me estáis viendo Con este vestido Que me he pedido de Shein Porque os voy a decir una cosa Eh Hay veces que colabora con ellos Pero es que Los vestidos que tienen ahora Para primavera Verano Son increíblemente Baratos Bonitos Y buenos Y me he pedido Este vestido Y alguno más Porque Por un precio así Como muy económico Pues no te tienes que comprar Parte de arriba Ni parte de abajo Para la primavera Y el verano Este me lo voy a poner Tanto con Una chaqueta en primavera Como me lo voy a poner En verano Con unas sandalias Y ya está Me ha encantado Es un vestido así Como bojo Bo Eh Muy bonito Muy fresco Muy romántico Con estas flores Es que estoy encantada Y no sé si habréis visto O estaréis viendo Un clip De como me queda Es maxi Porque yo quería Que fuese hasta abajo No me apetece así Como complicarme Mucho la vida Luego en primavera Y verano Y que lo quería así Como larguito Me lo pongo Cuando me vaya de vacaciones Estoy tan cómoda Tan guay Y os recomiendo Que paséis por la web A mirar los vestidos Que tienen De verdad Que son geniales De todas formas Yo por si acaso Os vale Que creo que sí Os dejo un código descuento De un 20% Que es el que yo tengo siempre Cuando hago alguna colaboración Con ellos O lo que sea Pero os lo dejo también Por si os sirve esta vez Y podéis ver Este vestido que me he pedido Que me parece guay Y que creo que me voy a pedir más Y otra de mis prendas favoritas Este mes pasado Aunque me lo he comprado Hace tres semanas aproximadamente Ha sido un abrigo de Zara Que ha salido nuevo Que cuando lo vi Dije Es que me lo tengo que comprar No es que quede mucho tiempo De frío Para ponérmelo Pero bueno Para el año que viene Como que sí Y además Es que está el tiempo muy raro Como hoy Bueno pues te puedes poner Manga corta Y a lo mejor De aquí a nada Pues ya otra vez frío Entonces decidí comprarme Este que tiene un 53% De lana Que es de Zara Espero que lo estéis viendo ahora En un clip A ver si puedo ponéroslo también Tiene dos bolsillos Así como frontales Muy bonito Es cruzado Y tiene estos dos botones Negros de aquí Yo tenía muchas ganas De tener algo así Como en rosa palo Es muy combinable Es muy versátil ¿Por qué? Pues os lo voy a decir Porque igual os lo podéis poner Debajo Que es mi idea Pues así como Con un vestido lencero En negro Por ejemplo Para salir si queréis Y vuestros zapatitos Y tal Pero es que también Le podéis dar un rollo Así como muy sport Muy informal Os lo podéis poner Con unos leggings negros Y unas deportivas negras Pero es que también Os lo podéis poner Con unos vaqueros Y unas deportivas blancas Que queda genial Y que yo Me lo he puesto ya Me parece que es muy bonito Y es que estoy harta De ver En otoño Y en invierno Esos tonos tan oscuros Y como el rosa viene También como tendencia Pues yo me he adelantado Aunque me lo vaya a poner Pues este tiempo Que me queda así Como poquillo De frío Pero me ha gustado mucho Es de Zara Lo podéis encontrar Porque es de nueva temporada Y tiene un precio De 39,90 Bueno preciosas Espero que os haya gustado Este vídeo Que he hecho de favoritos De no sé si favoritos Del momento De marzo De abril Luego veo Lo que pongo en el título ¿Vale? Que disfrutéis de la semana santa Que lo paséis muy bien Que comáis muchas torrijas Que seáis felices Que disfrutéis Ahí a tope de pau Que es como nos gusta Nosotras disfrutar Y que seguro Que ya a la vuelta De semana santa Nos vemos otra vez Con los vídeos ¿Vale? No me olvidéis Que os quiero mucho Suscríbete a mi canal Me llaman allá De tócame la campanita Ya sabes Que eso me emociona Que me gusta Bueno nos vemos muy pronto Besitos de colores Mua